Hola amiguitas, ¿cómo están? Les voy a compartir unos glitters que ya tiene tiempo, que no los sacaba porque estaban hasta atrás. Están muy bonitos, se los voy a compartir. Y miren, también esta uñita las hice hace ratito en un videito que les voy a estar poniendo mañana. A ver si les gusta. Puse la cámara en otra forma para este videito. No me vayan a regañar ni criticar, ¿ok? Y una vez les digo, porque la puse hacia arriba y como que metía yo mucho la mano a ver si alcanzan a ver el video. Lo que pasa es que yo no me acostumbro a esta forma, pero me han dicho que no miran lo que hago y la puse así. Ya que les ponga el videito, me dejan saber qué les pareció, ¿ok? Hice este set y ustedes me van a estar diciendo si les gustó. Y como les decía, voy a compartir con ustedes estos glitters. Miren qué bello está. Y a lo mejor hacemos una mezclita con este y acrílico transparente. Les voy a estar enseñando estos glitters bien hermosos que no les había hecho video con estos. Miren este también qué hermoso está. Miren, está precioso. Ay, 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 siempre debo hacer mis burradas, ¿verdad? Ya lo tiré, miren. Ay, ay, ay. No les digo, porque en lugar de la reina de los glitters me deben de poner la reina que tira todo. Siempre tiro todo. Bueno, quería enseñarles qué bonito está, está hermoso este glitter. Y este otro también, miren, está precioso, 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 miren. Miren este. Qué lindo está también. Ay, hasta me tronaron los huestes con ese ruido. Miren este qué hermoso está también. Ahorita les voy a estar haciendo unas muestritas con estos hermosos glitters que tenemos por aquí. Son glitters que tenía ahí abajo. Y no los había enseñado. Miren esto. Es que, por ejemplo, este está, ya no necesito hacer mezcla con este. Este ya está así bien bello, miren. Este también. Miren qué lindo está. Bueno, a lo mejor si hacemos una mezclita con estos. Con estos tres. Miren este verde qué bonito está también. Todos estos glitters no los habían visto. Ahí los tengo hasta abajo. Están muy lindos. Y. Y tengo más que les voy a estar enseñando que no he sacado. Miren, este está precioso. Miren qué hermoso está. Vamos a estar haciendo una mezclita ahorita. No es que estos los botes están demasiado grandes y ocupan mucho lugar aquí en mi mesita. Pero vamos a estar haciendo una mezclita con ellos. Los voy a poner por acá tantito. Así a los lados para hacerle su mezclita. Vamos a ver qué tal. Qué podemos hacer. Este no. Este lo voy a sacar. Vamos a hacerlos con estos que tengo por aquí. Voy a agarrar el trastecito para que hagamos nuestra mezclita. Miren, este tiene crispies. Tiene un glitter este como rosa y morado. Le vamos a poner tres cucharaditas de este glitter. Así, así en sí. Este solito se puede hacer con acrílico. Y miren qué hermoso está. Está bien lindo. Este otro también es rosa y morado. Pero miren, tienen más rosita. Le vamos a poner tres cucharaditas también. Está lindo, lindo estos colores. Le vamos a poner... De este doradito, dos cucharaditas. Bueno, tres. Tres, tres, tres. Lo mezclamos muy bien. Y se mira bien bonito. Le vamos a poner... Tres de este azulito que también está bien lindo. Este es solito para una mezclita con acrílico. Que se las voy a estar haciendo ahorita para que lo vean. Que estos tres glitters no necesitan mezclarse. Así como están, se pueden usar. Miren qué bonita mezclita acabamos de hacer ahorita. Le vamos a poner un poquito más de esta. De esta, de esta le vamos a poner un poquito más. Dos cucharaditas más. Miren qué linda está esta mezclita. Vamos a usar una uñita de práctica para que veamos cómo se mira. Se va a mirar bien linda. Está bonita. Vamos a agarrar una brochita de las... De las viejitas. Para las prácticas voy a estar agarrando las brochitas viejitas. Ya les había dicho. Y para... Para las uñas de un... De personas así, vamos a usar las brochas buenas, buenas. Bueno, estas también son buenas, pero ya son viejitas. Vamos a mezclarlo en... En uno de esos trastecitos donde estamos haciendo la colección de acrílicos. Ya estamos formando una segunda colección de acrílicos. Y lo vamos a estar haciendo aquí. Y estamos haciendo una cuarta colección, miren, de glitters. Le vamos a poner una cucharadita de esta mezclita que acabamos de hacer. Y le vamos a poner el acrílico transparente. Le vamos a poner todo aquí. Mira, parece que lo tenía medidito. Todo lo que tenía en este botecito, estuvo exactamente en este trastecito. Ya no tengo más ahí, miren. Necesito ponerle más. Ok, lo vamos a estar mezclando muy bien. Miren qué lindo brilla, brilla precioso. Lo vamos a mezclar muy bien. Le doy así de ladito porque como lo dejé bien lleno, casi no tiene espacio para mezclarse. Solamente así. Solamente así. Entoncesaa. lo que vamos a estar poniendo en esta uñita de práctica como esta llueve y llueve verdad ahora si que Dios nos esta mandando mucha uñita miren que hermoso brilla esta mezclita miren que linda esta vamos a esperar que se seque para que la puedan apreciar le ponemos un poquitito de mas glitter miren que bonita se mira ahorita le agregamos un poquito mas de glitter aquí en nuestra mezclita miren que hermosa se mira vamos a esperar que se seque para que la puedan apreciar bien mientras tanto vamos a poner en nuestra colección de glitters aquí estamos haciendo otra colección como les había dicho es este la numero 4 aquí la vamos a estar poniendo para completar este formando nuestra nuestra colección miren que linda esta mezclita brilla bien padre de unos glitters que tenía tiempo que no los sacaba miren que hermosa esta esta linda la vamos a estar poniendo aquí en nuestra colección de glitters ya tenemos dos aquí miren y dos de acrílico vamos a poner un poquitito mas y la vamos a mezclar muy bien miren que bonita mezclita que les parece esta mezclita amiguitos esta bien linda verdad miren esta pesiosa y la vamos a estar poniendo aquí aquí la vamos a estar poniendo para terminar esta colección de 5 ok bueno amiguitos me comentan si gustan compartir con sus amiguitos para que seamos mas van poco a poquito vamos creciendo ya se acuerdan que hace unos dias les dije que éramos 500 y ya subimos a 620 hoy que chequee ya somos 620 seguidores se los agradezco mucho poco a poquito estamos creciendo Dios las bendiga cuídense mucho y denme like y comentarios que eso ayuda mucho para que el canal crezca ok gracias amiguitas las quiero mucho y que tengan una bendicida noche hasta pronto